Hola, me llamo Giovanni Mursi, soy de Venezuela, he decidido cursar el máster en Comercio Internacional. Hola, soy Juliette Beraguar, soy estudiante cubana y voy a cursar el máster en Marketing y Dirección Comercial. Cursar un máster en otro país y sobre todo en EUDE, que es una escuela reconocida a nivel internacional, abre muchas puertas. Mi nombre es María Fernanda Lleaga Nieto, vengo de Colombia y voy a hacer un máster en Recursos Humanos en EUDE Business School. Me gustó mucho el tema de las prácticas, que la escuela me ubica en una empresa aquí y las visitas, entonces quiero como aprender ya en vivo lo que veo teóricamente. Gracias por ver el video.